Tanto amor que ahora te regalo mi desgración Se que tu me amases, yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste Que has sido de viaje y nada más Y con tu recuerdo cuando esté muy triste Le haré acompañar tu soledad Quiero que mi ausencia cien las grandezas Con las que tu puedas emprender Ese vuelo largo de tantas escalas Y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde saldrá mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? ¿Dónde se me ha escondido el sol? No me dejaré de olvidar 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 Yo aquí entre la nada voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y ese año cierre mi memoria, no me dejaré preguntar. ¿Dónde estará morir mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol que mi querido olvidó? Llévame, Padre Chico. Llévame, Padre Chico. Llévame, Padre Chico. Amigos, por favor, vamos a echarle rápido porque si no vamos a brincarle de aquí, de aquí. Amigos, por favor, si se apunta, estoy listo. A continuación, tenemos a Anika cantando para las 100 de esta noche. ¡Aplausos! Gracias. Buenas noches. Buenas noches a la gente que nos visita de Hayward. Muchísimas gracias por acompañarnos. Suerte para ustedes. Con mucho cariño. Adiós. A continuación. de corazón y de cariño para ti, todos me brindan con desprecio y con rendimiento. Mi corazón que está canto ya cansado de sufrir, que muchas veces he escuchado retener de esas palabras que me llenan de dolor. Usted, una persona ruye entre sus brazos, ha que contarle de mis triunfos y fracasos, que me consuele y que me quiten de sufrir. Usted, que me despierten con un beso enamorado, que me debuche el amor que me ha negado, porque también tengo derecho de vivir. ¡Gracias! ¡Y arriba, Nicaragua! ¡Y también en Ranzuega! ¡Gracias! Y aquí en Ranzuega, una persona ruye entre sus brazos, ha que contarle de mis triunfos y fracasos, Que me consuelen, que me quiten, que sufrir Un rico, que me despierten con un pedo enamorado Que me devuelvan, que el amor es que me ha negado Porque también tengo derecho de Viviendo A continuación tenemos a Penani Penani está por la bahía A continuación, la bahía, ¿cómo se escucha la bahía? Eso es todo, muchas gracias